Buenos días lectores de Periódico Central, nos encontramos aquí en las inmediaciones del Centro Expositor de Puebla, aquí en la zona de Los Fuertes, donde se va a llevar a cabo un evento de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la entrega de programas sociales para beneficiarios aquí en la entidad. En estos momentos estamos haciendo un recorrido aquí a las afueras del Centro Expositor para ver cómo es la llegada de las personas, ya que el evento de cierta manera es abierto a todo público, no necesariamente sólo beneficiarios van a poder acceder. Y pues estamos haciendo este recorrido, en lo que hemos podido observar están las tradicionales mercancías, productos del presidente como si fuera un evento de campaña, por decir, aquí vemos playeras, chalecos, andados, calendarios, pues este furor que causa el presidente todavía de México, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Vemos cómo aquí están llegando los camiones con toda la gente. En unos minutos más nos acercaremos con algunas personas para tratar de cuestionarles si vienen a recibir un beneficio del programa o si son de aquellas personas que solamente acuden en el evento para conocer a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el delegado estatal federal, bueno, el delegado federal aquí en el estado, Rodrigo Abdala, se tiene un estimado de 25 mil personas para este evento aquí en el Centro Expositor. Pareciera que pues hasta el momento va llegando decenas de personas, por lo que pues al parecer sí habrá un bastante número de asistentes. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se da en medio nuevamente de un proceso electoral aquí en Puebla. Hace unas semanas estuve en Huachinango y el discurso del presidente fue pues de cierta manera nuevamente político donde pues dejaba entrever el fraude que hubo en contra de Barbosa, por lo que pues hoy al ser domingo y de cierta manera un día no laboral, por así decirlo, pues se espera que haya un discurso también político, sobre todo por el proceso que se vive en Puerta. En unos momentos trataremos de acercarnos a algunas personas para poder entrevistarlas. Puerta nueve. Bueno, vemos como hay algunas pancartas pues como manifestaciones. Aquí vemos maestros jubilados que exigen solución al fraude del Issste, la SEP y la aseguradora THOM, seguro de vida. Aquí está, pues aquí afuera, un grupo protestando. Sí, pasamos. Vemos como ya las personas están llegando, se conglomeran a más. Público en general, puerta nueve. Las borro, las borro, las borro. Público en general, puerta nueve. Algunos de los beneficiarios portan una calcomenía, con la palabra adulto mayor, persona discapacitada, por lo que pues parece ser que es para la entrega de los apoyos. Adulto mayor y discapacidad, puerta diez. Vemos también a trabajadores del sector salud manifestándose. Puerta nueve, público en general. Puerta nueve. Puerta nueve, público en general. Puerta diez, adulto mayor y discapacidad. Puerta diez, adulto mayor y discapacidad. Puerta nueve, público en general. Puerta diez, adulto mayor y discapacidad. Puerta diez, adulto mayor y discapacidad. Puerta nueve, público en general. ¿Dónde está la voz? Está llegando, sin embargo, lo que llama la atención de este evento es que es abierto al público en general, no necesariamente beneficiarios tendrán acceso, por lo que se espera en promedio una asistencia de 25 mil personas a este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que, como repetimos, es abierto al público. A este evento se espera la asistencia de personajes de Morena aquí en el estado, como el presidente del Congreso, Gabriel Biestro, la alcaldesa Claudia Rivera, a los senadores o diputados federales de Morena de aquí de Puebla. Gracias. 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 Como solito, todavía no llega y llega y está por todo. Pues sí, hay un gran número de personas que están llegando aquí al Centro Expositor. Hay tantas personas que portan, como mencionábamos, esta calcomanía para el apoyo carrizeal, pero también hay personas que no traen calcomanía, por lo que se prevé que sea público en general. Vemos también aquí a jóvenes con playeras de la UAP. Gracias. 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 Gracias.